Hola, muy buenas. Bueno, pues vamos a por la revelación de este magnífico juego que con este debéis tener un poquito más de paciencia y aprenderlo a conciencia, ¿de acuerdo? Porque comporta un par de técnicas que si no se hacen adecuadamente se descubren con facilidad. Si tenéis un público muy profano no hay ningún problema porque no lo van a notar. Sí que van a haber movimientos raros si no eres del todo pulido, pero no pasa nada. Bueno, las cartas elegidas para realizar el póker evidentemente vale cualquiera. Supongo que a la gran mayoría le gustará que se realice con ases puesto que son las cartas más emblemáticas de la baraja. Si partes de una baraja azul las tres elegidas, las tres predicciones que tú muestras son rojas y si partes de una baraja roja lo contrario, ningún problema. Bueno, para que el juego funcione la carta que debe aparecer al final que es el cuarto as de tus tres cartas debe estar situada en lo alto de la baraja, en top. Ocurre que no debes mostrarlo en ningún momento así que si tú realizas un abanico que éste no aparezca por abajo, evidentemente. Y si realizas una extensión que tampoco se vea. Con lo cual el tema de extensiones es un poco más complejo porque debes arrancar desde un punto medio no arriesgarte a que se visualice porque por lo general nadie se va a ir a ver la carta del extremo pero debes mostrarlas y si la tienes en la parte superior pues podrás realizar una mezcla americana dejándola en la parte superior de forma que al público le da la sensación que estás mezclando como tampoco saben lo que va a ocurrir pues no hay ninguna sospecha. Otra forma que yo soy más partidario de llevarlo a cabo sería poner el as en segunda posición de botón y así ya puedes hacer una extensión más amplia puesto que las últimas cartas incluso jugando con la distancia del tapete hace que no termines de desplegarlas y las muestras tranquilamente sin ninguna clase de reparo. ¿Esto qué te comporta? Evidentemente debes realizar una mezcla por arrastre y control de naipe. ¿De qué forma? Primer naipe top pulgar encima y bottom dedo medio. arrastras tiras de todas las cartas y arrastras las dos de forma podrías arrastrar solo una pero siempre mejor así. Todas las cartas van encima cuando estás a punto de llegar al final las vas pelando una a una hasta que tú as queda en la parte superior. Vale. Teniendo el control de naipe podéis usar todos los medios que queráis para despistar al público procedes a destacar al público hacer hincapié en las tres cartas que tienes sobre la mesa que tú no has hablado de ellas en ningún momento las has tenido ahí todo el rato tampoco has mostrado el número hasta que llega a este punto sostienes la baraja en lo alto de tu mano izquierda en posición de dar y necesitas hacer un break. entre público con público es decir en vivo no va a haber ningún problema si cuando tú cuadras la baraja en tu mano izquierda con el dedo pulgar tiras de la primera carta y realizas el break nadie se va a fijar en ello puedes hacerlo así sin ningún inconveniente en vídeo es distinto todos nos fijamos en este pequeño recuadro que no mide más de 50 centímetros cuadrados y la vista queda centrada continuamente aquí con lo cual el mago que realiza un juego en esta posición debe hacerlo con mucho reparo para que cualquier movimiento no cree sospecha los que somos un poco avanzados o todos vosotros que ya lleváis un tiempo aprendiendo cuando vemos a alguien hacer esto sabemos que acaba de hacer un break por poco que dure es un segundo ni eso entre tu público nadie se va a percatar de ello pero si a pesar de ello quieres ser más pulido y más discreto pues hay otra manera de realizarlo sosteniendo la baraja y si entre tu público hay algún mago o gente con conocimientos separas el dedo meñique con el que demuestras que tu baraja tiene libertad quiere decir que no te has llevado la mano derecha para realizar el break y no has hecho ningún movimiento sospechoso y vienes a buscar las tres cartas que tienes y tú le indicas a tu público por primera vez que tienes tres cartas y son tres predicciones lo vas a demostrar pero mientras lo haces tú ya mientras hablas y centras la atención en esta posición tú ya tienes que estar realizando el break con tu mano izquierda ¿de qué forma? pues desplazas la primera carta hacia afuera y sitúas el dedo meñique en el lugar correspondiente y te la vuelves a traer hacia atrás y ya tienes el break sin utilizar tu mano derecha movimientos sospechosos break realizado tres cartas como le hemos dicho al espectador a los espectadores y las cuentas sobre tu carta en break una dos y tres y cuando dejas la tercera automáticamente te las traes en un único movimiento prácticamente no te detengas ¿de acuerdo? el movimiento para crear naturalidad evidentemente es una dos y tres y me las traigo como tienes la separación no tienes inconveniente depositas tus ahora cuatro cartas medianamente centradas para que la de abajo de todo no se vea ¿vale? y das a elegir una carta a un espectador libremente has mezclado has contado el espectador elige una que es cualquier carta y no la vemos porque vas a unirlas a la predicción sostienes tus cuatro cartas para ti y tres para el espectador en tu mano izquierda y le indicas que vas a insertar esta carta entre estas tres evidentemente cuando hagas la separación de naipes evidentemente debe separarse de forma que la última carta no se vea así que extraes una y extraes dos siempre guardando la cuarta debajo sin ninguna clase de movimiento para que sea indetectable le preguntas al espectador si desea ponerla entre la primera y segunda y segunda y tercera pero cuidado hay que tener en cuenta que la carta siempre debe ir aquí utilizaremos un forzaje psicológico porque si te dice segunda y tercera haces una, dos, tres segunda y tercera es esta pero si te dice primera y segunda le dices primera y segunda pues aquí evidentemente la cuenta irá de arriba a abajo o de abajo a arriba según te convenga bueno en definitiva aquí se sitúa la carta elegida por el espectador y que nadie ha visto todavía no sabemos que va a ocurrir hasta el final la colocas ahora tenemos cinco cartas y aquí lo que hay que hacer es una Emsley de forma que debes contar 4,5 yo os hago el movimiento muy básico muy despacio pero quien quiera aprender a fondo la Emsley que acude a mi lista de reproducción de controles y allí la encontrará tienes la de 3,4 4,4 5,4 ¿de acuerdo? básicamente pues como os ya explico en los vídeos correspondientes te llevas una carta con la mano izquierda empujas todas las cartas menos la última que es la carta elegida con lo cual aquí te estás llevando tres cartas a la vez la la carta del espectador que no se debe ver en ningún momento y las y las otras dos que le realicen el sándwich ¿de acuerdo? así que sería una y cuentas dos te llevas las tres a la vez mientras recoges la que te llevaste a la primera con la mano izquierda tres la dejas un poco hacia afuera y cuatro utilizando la misma carta de antes para el público todo normal ¿de acuerdo? porque has contado cuatro cartas para ellos tres rojas y ahora no sé si las tengo situadas adecuadamente no, esto va así vale tres has contado tres rojas y un azul que sería lo corriente que es lo que ellos hasta ahora han visto ¿de acuerdo? una dos tres y cuatro y le dices y tu carta azul la extensión de la baraja la carta azul elegida por el espectador y las cuatro que siguen estando en tu mano a tener presente carta roja carta azul carta roja y carta roja esta es la que realmente eligió el espectador y no hemos visto en ningún momento y seguimos sin verla de lo que se trata es de que llegado a este punto perdamos la carta en la baraja para terminar el efecto como lo hemos empezado o sea que para el público hay tres cartas rojas sosteniéndolas a la mano derecha pondrás una a un extremo otra en el centro y las otras dos fíjate en el detalle primero cogemos una de abajo luego cogemos la de arriba y ahora les quedan una azul y una roja y estas las pones a la derecha justo encima de toda la extensión de manera que cuando vayas a mostrar las cartas que tú tenías la elegida por el espectador se queda en lo alto de la baraja y el espectador creerá que su carta elegida era esta mostrando unas entre todos los que había en tu mano el misterio debe mantenerse durante todo el juego desde mi punto de vista para que al final el impacto sea mayor evidentemente el espectador creerá y pensará que entre 52 naipes él ha elegido el último as que faltaba habilidad que evidentemente se te aplicará a ti espero que os haya servido tener siempre muy presente los breaks los conteos las cuentas Emsley que deben realizarse muy minuciosamente para que no haya ningún error perdonad ese pequeño corte que ha habido en medio de la explicación surgió un imprevisto y tuve que marchar un momento y continué desde el punto donde me había quedado muchas gracias y hasta el próximo vídeo que no haya